Este es un 2014 Dodge Challenger. Este Coupe tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen el sistema Infoentretenimiento U-Connect, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, un sistema de audio con seis bocinas, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 17,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.